Remedios caseros para las bolsas en los ojos. Los remedios caseros que se encuentran a continuación son fáciles de localizar y te exhiben de algunas de las molestias causadas por los ojos hinchados y las bolsas en los ojos. Té, té verde o negro. Ambos funcionan bien para calmar y reducir las bolsas en los ojos. La diferencia no es mucha. Los tés con cafeína ayudan a constreñir los vasos sanguíneos y reducir la inflamación, mientras que los tés de hierbas como la manzanilla contienen sobre todo antiirritantes que alivian el enrojecimiento y la inflamación. Coge dos bolsas de té de tu elección y mételas en agua caliente durante tres o cinco minutos. Deja enfriar hasta que las bolsas estén a una temperatura agradable al tacto. Acuéstate, cierra los ojos y coloca las bolsas de té sobre cada ojo. A continuación, cúbrelas con un paño suave. Durante los meses más cálidos, pon las bolsas de té cocidas en la nevera y aplícalas en los ojos cuando sea necesario para una experiencia refrescantemente reveladora. Cucharas. Las cucharas son unos utensilios adecuados para ayudar a reducir temporalmente las bolsas en los ojos. Coloca cuatro o seis cucharas en el congelador. Cuando necesites desinflar los globos oculares, túmbate, cierra los ojos y coloca una cuchara, el lado curvo hacia abajo, en cada ojo. A medida que la cuchara se caliente, reemplázala con otra fría de la nevera o del congelador. Pepinos. Desde la bandeja de las verduras viene el remedio del pepino bien conocido. Los pepinos no son sólo deliciosamente frescos y suaves al tacto, sino que sus propiedades astringentes hacen que los vasos sanguíneos se contraigan. Inclina tu cabeza hacia atrás, descansa una rodaja de pepino en cada ojo cerrado y relájate durante cinco o diez minutos, mientras que los pepinos curan tu hinchazón. Claras de huevo. Bate una o dos claras de huevo a punto de nieve y aplícalas con un pincel o un paño suave debajo de los ojos. La piel se sentirá más tersa. Patata. Las patatas comunes también miman los ojos hinchados. Los métodos con tubérculos están probados y son verdaderamente eficaces en la medicina popular europea, como medio para aliviar dolores en las articulaciones, dolores de cabeza y otras condiciones inflamatorias. La fécula de la patata actúa como un agente antiinflamatorio para aliviar los ojos irritados. Comienza por fingir que estás haciendo croquetas de patata. Pela una patata, luego lávala y sécala. Ralla la patata lo más fina que puedas. Entonces, en lugar de freírla con aceite, coloca la pasta en un trapo limpio y dobla para hacer una cataplasma. Coloca la cataplasma sobre los párpados durante 15 minutos. Agua fría. Los ojos parecen inflarse más en las mañanas laborables cuando tienes 30 minutos para prepararte. No hay tiempo para disfrutar del lujo de las bolsitas de té o rebanadas de pepino. Pero no te desesperes. El agua fría funcionará en un apuro. Levántate y lávate la cara con varios chorros de agua fría. Esto puede ser una sorpresa muy desagradable, pero el frío constriñe los vasos sanguíneos y reduce la hinchazón. Además, el sufrimiento solo dura 10 segundos. Repite varias veces al día si es posible. Agua potable. El agua es la gracia salvadora cuando se trata de reducir la hinchazón de los ojos. Asegúrate de beber no menos de 8 vasos de 250 ml de agua al día y no sustituyas el agua por sodas, cafés o bebidas azucaradas. Cuando el cuerpo está deshidratado, actúa como un camello almacenando el agua a largo plazo a través del desierto. En lugar de la joroba de un camello, vas a desarrollar las reservas de agua alrededor de los globos oculares. Al mantener hidratado tu cuerpo adecuadamente, no se pone en modo supervivencia y no comienza a inflarse en todos los lugares equivocados. Salados. Las bolsas de patatas fritas, las pipas, las pizzas de pepperoni y otros alimentos con mucha sal pueden causar bolsas en los ojos. Sin embargo, la sal por sí misma no hace daño en los ojos. Deshazte de los ojos hinchados mezclando media cucharadita de sal en un cuarto de agua tibia. Moja las bolas de algodón o almohadillas faciales en la solución. A continuación, acuéstate y colócate los parches sobre los párpados. Descansa en esta posición durante al menos 10 minutos manteniendo las almohadillas en su lugar. Te levantarás con los ojos desinflados.